¡Buenas chicas! ¡Bienvenidos a todos! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy 64! Y el día de hoy les vengo a traer spoiler bien fresco del siguiente capítulo de la perrería de Mike Que se estrenará este sábado 16 de enero del 2021 a las 8pm hora española Mike Crack se va de camping Una curiosidad de este capítulo es que la hermana mayor de Mike llamada Sol Vuela de la idea original de este capítulo Sí, para el que no sepa, Mike tiene hermano Que también es la autora de la sinopsis de la gueta de la fortuna En este episodio Mike se enfrentará a un monstruo nocturno Y finalmente la mascota de Mikera recibirá su nombre definitivo ¿Sabes qué nombre será? Y por último le dejaré algunos fragmentos de dicha escena que saldrá en este episodio Tengo una gana enorme de que ya sea 16 de enero para poder ver este capítulo Poder reír sobre las curiosidades y tonterías de Mike Y eso es todo por hoy Sí que estuvo súper interesante este video, ¿verdad? Pues si es así, no olvides dejar tu pedazo de like De suscribirte a este hermoso canal Sin olvidarte de activar la campanita para que así no te pierdas ningún video nuestro No olvides que en la descripción del video están los canales de los administradores de este canal Ve a darle un gran apoyo por allá Sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buena